Sí, hoy es una reunión especial de carta abierta, ustedes saben que nos va a visitar uno de los precandidatos a jefe de gobierno de Frente para la Victoria. Mientras lo esperamos vamos a conversar un poquito de cómo vamos a organizar la reunión de hoy. Mientras viene vamos a tratar de que pasen brevemente y rápidamente los informes que haya de actividades que esperemos sean muchas de la campaña, porque faltan paraguas y faltan las calles, hay mucho amarillo y no es por el otoño. Nos encontramos en un día muy especial, vale que hagamos un recuerdo por el 2 de abril por la nueva línea y los compañeros que cayeron allá defendiendo nuestra frontera y cayeron a veces también en manos de la dictadura, de los represores que en vez de enfrentar a enemigos, castigaban a los soldados. Y ahí va también un reclamo a la Corte Suprema que tome el tema de las torturas y deflaciones a los luchadores que fueron los que se hicieron el cuerpo, verdaderamente los que se hicieron el cuerpo. En un marco muy importante para nuestra zona, para nuestra región, de la cumbre que se está haciendo en Panamá, en un momento contradictorio, pero histórico, por la distensión entre el gobierno norteamericano y el gobierno revolucionario cubano, que implica, a mi juicio y a juicio de muchos analistas, un triunfo de la revolución cubana, también en el marco de una todavía pendiente agresión a Venezuela de parte del mismo gobierno norteamericano, que va a ser repudiada en la cumbre, aunque ya hubo alguna retractación desde el punto de vista de la gravedad de lo que había dicho el mismo presidente Obama, y con el riesgo de estas 28 ONG que se anotaron en las reuniones de la sociedad civil, que son todas apadrinadas y aparahogadas por el Departamento de Estado norteamericano, por lo que uno espera que van a haber agresiones o intenciones políticas. De cualquier manera, es histórico por la presencia del gobierno revolucionario cubano que nunca había participado en una reunión de este tipo. Seguramente habrá allí también reclamos por Camalvinas, una denuncia contra los fondos buitres, en fin, todas las reivindicaciones que tienen nuestro país particularmente y toda América Latina frente a la necesidad de integración de la región. Entonces, proponemos que los que tienen información, no sé si se anotaron ya, tenemos que hacer una recordación muy especial, algunos compañeros van a intervenir al respecto porque se nos fue una gran compañera que nos acompañó durante toda la etapa institucional de Carta Abierta, una gran periodista, una gran luchadora, una mujer admirada. Gracias. 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 Está claro que para nosotros siempre estar aquí, en una de las bucajas de Carta Abierta y siempre estará frente a una máquina de escribir o a una computadora escribiendo sus claros mensajes de lucha y de apoyo a los pueblos.